Esas son las declaraciones de su vocera, senadora Andrea Chávez. Usted ya rompió el récord como blanco de burlas e indignación porque no sabe ni en qué país vive. ...por alusiones personales y después continúa su tiempo de cinco minutos. No se equivocan las y los integrantes del Partido Acción Nacional cuando dicen que he roto récord. Efectivamente, soy la chihuahuense más votada en la historia de México. Mucho más incluso que don Luis H. Álvarez, el chihuahuense que llevaron ustedes a una elección presidencial. Gracias por haberlo reconocido. La derecha es un accidente histórico en México porque tenemos profundas raíces populares. Somos nietas y bisnietos de la revolución. Fuimos pioneros en el mundo en tener una constitución que reconociera los derechos sociales. En nuestro ADN está el amor al prójimo. Y por ello la derecha racista y clasista nunca ha permeado en el pueblo de México. Tan son una anomalía que solo una vez ganaron a la buena una elección presidencial. En el 2000 con Fox, tras el pésimo gobierno empobrecedor y represor de Cedillo, a quien por cierto ahora traen de vocero. Y no pudieron siquiera revalidar democráticamente su triunfo y tuvieron que recurrir a un fraude monumental en el que se gestó la espiral de violencia y narcotráfico que sufre el país desde hace más de una década. Desde entonces el PAN no levanta cabeza y poco les ayuda que el narcotraficante al que le entregaron dirigir la seguridad pública de este país hoy esté al borde de una cadena perpetua en los Estados Unidos. Se enojan pero saben que llevo razón. Yo hoy puedo decir que estoy profundamente orgullosa de Rosa Isela Rodríguez. ¿Pueden ustedes decir lo mismo de Genaro García Luna? Es innegable. El pueblo les cobró factura en las urnas. Así es la política. Ni las victorias son para siempre ni las derrotas son eternas. Pero a diferencia de ustedes, ratificamos y ampliamos nuestro triunfo. Y en tan solo una semana tendremos a la primera mujer presidenta de la historia, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y sí, lo reconozco, en algún momento los conservadores se rearticularán de una forma más inteligente y efectiva que hasta ahora. Así es la democracia. Por ello tenemos la obligación política y ética de consolidar un verdadero Estado de Derecho para que si algún día regresan, tocó madera, el pueblo no lo quiera, ya no puedan hacer las mismas tropelías del pasado. Habiendo dicho esto, entremos en materia. Seamos serios. Hoy no pueden decir que no conocen la iniciativa porque es un tema que llevamos discutiendo no desde febrero, sino desde hace años, cuando a su anterior minoría parlamentaria aún le alcanzaba para boicotear la Estrategia Nacional de Seguridad, que por cierto seguirá teniendo su origen civil en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que comandará nuestro compañero Omar García Harpús. Dejen a un lado la hipocresía y atiendan las realidades concretas. Los militares están hoy en las calles coayudando en tareas de seguridad pública. No fue López Obrador quien les encargó esta tarea. De hecho, fueron ustedes quienes los sacaron irresponsablemente a las calles sin dotarlos de un marco legal para su actuación. Nadie, ni siquiera ustedes, que se oponen a todo por consigna, quieren retirar al ejército de las calles el día de hoy. Ocurrió algo similar con la prisión preventiva oficiosa. Un tema complejo y que genera preocupaciones legítimas. Senadora, le pido al Grupo Parlamentario de Acción Nacional que ponga orden en su bancada. Y continúe. Pido al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, le agradezco a la coordinadora. Adelante, senadora Andrea Chávez. Senador Presidente, sin que tome de mi tiempo, simplemente hacerle una solicitud. Mientras la senadora estaba hablando de una servidora, yo en ningún momento interrumpí su intervención. Le solicito a esta mesa que le pida al Grupo Parlamentario de Acción Nacional tener la misma cortesía con una servidora. Tiene razón, el reclamo de la senadora Chávez es pertinente. La bancada de Acción Nacional tiene que garantizar el respeto a la oradora porque quien la antecedió en el uso de la palabra no fue interrumpida en ningún momento. Muchas gracias. Se lo agradezco mucho. Gracias, presidente. Orgullosamente bellaca como usted. Es un tema que ha generado preocupaciones legítimas la de la prisión preventiva oficiosa, pero es una herramienta importante para combatir la impunidad. Recuerdan que mientras venían aquí a oponerse a esta herramienta procesal, sus propios gobernadores firmaban comunicados para que se mantuviera. Lo firmó el gobernador de Jalisco del Pan Naranja, lo firmó la gobernadora panista de Chihuahua, lo firmó el gobernador priista de Coahuila. Ustedes son los que de plano no pueden mantener ni una sola posición coherente por más de 24 horas. Cuando entran por la puerta del Senado se oponen a la prisión preventiva y a la participación de la Sedena en tareas de seguridad pública, pero cuando salen de este recinto son sus propios gobernadores los que exigen mayor presencia del Ejército de la Guardia Nacional cada vez que ocurre algún lamentable hecho de violencia en los pocos estados que aún gobiernan. Ah, pero cuando estos ocurren en un estado donde gobierna Morena... Vuelvo a pedirle a la fracción, al Grupo Parlamentario de Acción Nacional que ponga orden y detengan el reloj de la senadora Andrea Chávez porque está siendo interrumpida constantemente y no es... Estamos escuchando los argumentos. Adelante senadora, le daremos... Seré tolerante con el tiempo. Les decía que cuando esto ocurre en algún estado donde gobierna Morena les falta tiempo para utilizar el sufrimiento de nuestro pueblo como carroña política. No somos iguales. Nos duele profundamente el sufrimiento de cada ser humano víctima de la injusticia. Y si ustedes hubieran leído sus propios principios doctrinarios sabrían que la política es una herramienta para evitar el dolor evitable. Como dijo don Manuel Gómez Morín, chihuahuense y fundador del PAN. Y cómo no. Me duele profundamente lo que ocurre en Chihuahua pues hace tan solo unos meses el Inegi reveló que éramos el estado con mayor corrupción en el país. Y en esta semana, según datos oficiales también el más violento con los dolorosos acontecimientos en los municipios de Ojinaga, Manuel Benavides, Coyame del Sotol y en la capital del estado en donde también ustedes gobiernan. Corrupción y violencia, las medallas de oro de su gobernadora María Eugenia Campos. Y a pesar de las diferencias, quiero pensar que a la gobernadora María Eugenia Campos también le duele lo que está ocurriendo. Y yo incluso la respaldo en su solicitud para que lleguen más efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Pero lo que sí me parece indecente, mezquino y electorero es pedirle ayuda a la Sedena en privado y oponerse en público a que ésta tenga las herramientas necesarias para construir la paz mientras se desperdicia miles de millones en su fantasía sentinela que no sirve para nada. Hagamos memoria, contaminaron a la Policía Federal, pusieron a un narco al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, inundaron de armas el país, declararon una guerra absurda, ¿ya qué más quieren proponer? A quienes hablan con mucha ligereza del concepto de militarización, les digo, lo dije a la Cámara de Diputados y lo repito en el Senado de la República, las niñas y los niños de la guerra contra el narco no solo crecimos, estamos legislando. Muchas gracias.